Quiero amarte despacito, porque esta noche hace frío y necesito que me beses Quiero que me des cariño, es que no quiero que te marches Hazme el favor y quédate aquí conmigo Quiero amarte despacito, porque esta noche hace frío y necesito que me beses Quiero que me des cariño, es que no quiero que te marches Hazme el favor y quédate aquí conmigo